¡Suscríbete! Que le estéis un vistazo a la nueva página web Que hemos cambiado el diseño Para ver qué os parece Y comentéis algunas noticias Veáis noticias y comentarlas, ¿vale? Bajo las preguntas Y ya sabéis Aquí abajo en la caja de comentarios Las preguntas para el siguiente info de responder Bajo la primera pregunta La hace Richard Arrieta Arrieta, sí Miguel, úsalo desde Ecuador Te felicito por tu trabajo Eres uno de mis canales preferidos en este ámbito Muchísimas gracias, Richard Mi pregunta es Respecto a tu móvil Lo que llevas ahora Un Lumia 735 Lo utilicé en Windows 10 Y déjame decirte Que la cámara ha perdido demasiado Ahora es una cámara Con ruido excesivo Con los colores no son tan vivos ¿A qué se debe? ¿Te sucede también? Pues a mí no me ha pasado Yo estoy con Windows 10 Y no me ha pasado Mira a ver si has tocado Alguna cosa de los ajustes Porque de hecho Es una cosa de la que más me gusta La cámara De hecho mi mujer Que tiene el Motorola Moto G Tercera generación Que supuestamente Tiene una cámara Que es bastante buena Y dice Es que esta cámara Se ve muy bien Yo voy a pasar a Windows 4 Porque estos teléfonos Van súper fluidos Van muy estables Estos teléfonos No me gustan mucho Y la verdad es que Está bastante encantada Con la cámara De hecho hace más fotografías Con su móvil Y con el mío Y dice Que bien se ve esta cámara Que cámara tan buena O sea que yo creo Habrás tocado alguna cosa Porque yo La verdad es que no Yo por lo menos No he sentido nada Con la siguiente pregunta Que la hace Es para este lado Bernardo Peralta Nos dice ¿Qué pantallas te gustan más? ¿Las AMOLED o las IPC? O sea serán las IPS ¿Cuáles son las ventajas Y desventajas de cada una? Bueno pues a mí En general me gustan más Las pantallas AMOLED ¿Vale? Como norma general Pero a ver Ahora mismo Ventajas y desventajas A un ser que te compras Un teléfono de gama muy baja Pues ya sí que ven las diferencias Pero los teléfonos de gama alta Prácticamente no casi diferencias Las pantallas IPS Ips perdón Tenían los blancos más puros Y los negros menos puros Y las AMOLED Tenían los negros más puros Y los blancos menos Como más amarillentos Pero ya esto se ha ido corrigiendo En los teléfonos de gama alta Como digo Prácticamente yo Yo prefiero las AMOLED Dicen que las AMOLED Se apaga el pixel Entonces eso reduce la batería 0,0000 Es una tontería Eso reduce la batería Nada Que no es un punto que digas Como tengo una pantalla AMOLED Voy a reducir la batería Un 10% Nada Mínimo Te va a durar 5 minutos más la batería O sea Tampoco que sea una cosa Del otro mundo O sea que Yo personalmente Prefiero las pantallas AMOLED ¿Vale? Por los brillos Y si luego Si no quieres estos Estos colores tan Tan estilientes O tan Que se ven tan ¿Cómo se llama? Tan saturados Hay una opción Que lo pones como Las pantallas AMOLED Y ya vería igual Pero yo prefiero Las pantallas AMOLED A mi me gustan más Vamos con la siguiente pregunta La hace Draco Gaspar Y nos pregunta Hola bro Infoes Tengo una pregunta ¿No conoces Una aplicación Para volver A la versión anterior Sin rotearlo? Tengo Android 6.0.1 Y quiero volver A Lollipop 5.1.1 Porfa Te lo agradecía Pos Tengo Tengo un Moto G Tercera generación Que tiene mi mujer Con un giga de rail Y va muy lento Like para que lo vean Pues La verdad es que No sabía que tenía esta pregunta Porque a veces me la leo antes Mi mujer le pasa lo mismo Va Lento o no Es una tortuga Dice No tiene lag en Motorola Lag Joder A ver si subo un video de Instagram Con 15 segundos tocando el teléfono Pero a cámara lenta Y tiene Mira le he restaurado Le he borrado todas las aplicaciones Leite Va lento Va muy mal Y ahora Ahora que me ha dicho esto Va a ser por esto Va a ser porque tengo la La versión 6.0 Pues Voy a informarme Voy a informarme Y si lo averiguo Te contesto Te contesto En este mensaje Del info de respuesta anterior Te pongo debajo Porque yo Claro Es que me va a volver a la versión anterior Es que esto es lo que le está pasando Al movimiento de mi mujer Es que va Es una tortuga Es un caracol Digo Es que Es que No tiene lag No tiene lag Joder Pues son lag Que a mi que me lo digan Te contesto en el info de respuesta anterior Voy a ver si Si busco la idea Voy a buscar la forma Para yo Voy a tener que rutearlo Pero A lo mejor hay una forma Pero creo que hay que rutearlo Vale Vamos con la siguiente pregunta La hace Cris Muñoz Hola Miguel ¿Qué sabes de los próximos teléfonos con Nokia? Un saludo máquina Pues a ver Supuestamente A finales de este año Ya Nokia podía producir teléfonos propios Se sacó una tablet Que era la Nokia N1 O N algo Se sacó también un modelo por ahí De un Nokia también Que era así N algo N1 N algo Vale Y tenían bastante El teléfono se parecía a un iPhone Vale Y la tablet yo la toqué En el Model World Congress De hecho grabé Pero Es que el Model World Congress Este no el anterior Grabe como 30 vídeos Pero el audio se grabó mal Y no puede subir casi ningún vídeo Pero tengo un vídeo grabado Tocando esa tablet Y me gustó bastante Se parece a un iPad Realmente vale Pero Me gustó bastante Cómo estaba implementado Android Dentro de un Nokia O sea que Tienen futuro Si va por esa vía Veo Garantizo teléfonos Muy estables Y muy robustos Con la gama Nokia Es lo que se sabe Más o menos Todavía no se sabe A ciencierta Si al final de este año O va a empezar A subir algo A producir algún móvil A fabricar algún móvil O sea A venderlo realmente Pues fabricando Y estará fabricando O va a ser para el 2017 O con la siguiente pregunta La hace Nicasio Valera Verazco Y nos dice Hola saludos Miguel Esta pregunta No es de tecnología Pero la hago ¿Quieres en alguna religión? No Ya te contesto No creo en ninguna religión Sigue así Me encantan tus vídeos Y mucha suerte Vale Yo no creo en ninguna religión Yo soy una persona Que soy cristiana Yo creo en Dios A ver Cristiano Para definirlo En una sola frase Es una persona Que cree en Cristo Vale No me quiero lo dar mucho A esta pregunta Porque no es de tecnología Pero yo no creo en las vírgenes No creo en el Papa Ni nada de eso Y creo algunas cosas De la Biblia Vale Creo que creer en Dios No tiene nada que ver con Por ejemplo Decir una palabra Ah pues Estás blasfemando La Biblia En sí Es imposible Llevarla al 100% O sea En realidad estamos Todos los lados pecando Porque nadie puede cumplir La Biblia al 100% Entonces Yo la Biblia La tengo un poquito por encima La leo ¿Vale? Pero no me baso en ella Con que Hay que hacer esto Porque la Biblia dice La Biblia dice aquí Y esto Y ahora te busco yo Un pasaje donde dice el otro O sea que Si que creo en Dios Pero no creo ninguna religión ¿Vale? Y de hecho voy a la iglesia Pero No creo ninguna religión Vamos con la siguiente pregunta Gracias Luis Ramos Hola Infoes Eres un master con el canal Muchas gracias Luis Me pregunta es ¿Qué conviene más? ¿Más gigahercios O más núcleos Para un mejor rendimiento? Saludos Bueno Esto es Tiene que ir a la par Porque a ver Mira Tengo cuatro núcleos Y un gigahercio Tendría cuatro gigahercios En conjunto ¿Vale? Si trabajaran todos Al mismo tiempo Entonces yo digo Ya pero me voy a comprar Ocho gigahercios Ya pero Esos ocho gigahercios Van a 0,25 gigahercios Esos ocho núcleos Van a 0,5 gigahercios Tendría en conversación Cuatro núcleos Y tendría trabajando Ocho núcleos Lo que necesitas Es mucha velocidad de reloj ¿Vale? Es ¿A cuánta velocidad Frecuencia de reloj es? Por ejemplo Tengo cuatro núcleos Pero los tengo a 2,5 gigahercios O a 3 gigahercios Porque si tengo ocho núcleos Y están a 1,7 No es lo mismo Tú siempre vienes A la frecuencia de reloj Que vaya a lo máximo posible Vamos con la siguiente pregunta Que es Dan Gamer Y le dice Hola Info Felicidades por tu canal Una pregunta ¿Valdría la pena Utilizarse a Windows 10 Mobile En un Lumia 640? Saludos Sí que valdría la pena De hecho Yo la review que tengo Voy a dejar por aquí Una etiqueta Del Lumia 640 Que es el XL Está con Windows 10 directamente Y iba bastante bien Luego empezó como a tener Fallo en Windows 10 Después Y la siguiente versiones Y otra vez ha vuelto a ser estable Ahora lo que tengo yo Es bastante estable De hecho No sé si tocarlo Si me llega una otra lección Decirle que no Porque ahora mismo Lo tengo bastante estable Hago la siguiente pregunta La hace Ale Pimentel Hola Miguel Esta me pregunta Si tengo un Lumia 640 XL Que es el que yo probé Y lo cambio por un 930 ¿Qué gano y qué pierdo En especificaciones? Bueno Ganas todo No pierdes nada O sea El Lumia 930 Primero ganas Nokia O sea Eso es que yo soy un fanboy Primero ganas Nokia ¿Vale? Eso es lo primero que ganas Lo segundo que ganas Es Mejor procesador Lo tercero que ganas Es Mejor pantalla Lo cuarto que ganas Es Más memoria RAM Mejor procesador Más batería Bueno Batería Pueden que estén ahí a la par ¿Cómo se llama esto? Robustez Es un teléfono mucho más robusto Material de aluminio Ganas todo Es que ganas en todo Es una compra segura Vincent O Vincent Swipe Nos pregunta ¿Tú crees que el iPhone S Tenga éxito O será como el iPhone 5C? A ver Vaya gente O No X Sino en foros Dice que el 5C Fue un fracaso A ver Un fracaso Esto es como Yo soy fan de Michael Jackson Y cuando Michael Jackson sacó uno de sus últimos álbums Que fue Antes de Melissa Que fue Invincible Vendió como 10 millones de copias Y dijeron Ha sido un fracaso Cuando la gente Rianes estaba vendiendo un millón Él vendía 10 Un fracaso Claro un fracaso Si lo comparas con el teléfono Con el álbum Que vendió 50 millones de copias Pero no es ningún fracaso Con esto es lo mismo Si el iPhone 5C lo comparas con otros iPhone Pues Es un fracaso Pero es un teléfono que se vendió muy bien Es un teléfono que salía a 199 dólares Y con contrato en Estados Unidos Que muchos padres dijeron Tú quieres un iPhone No te voy a comprar un iPhone de 700 euros Te compro este de 100 dólares Que venía con contrato Y para tu hijo O sea Y con colores Yo creo que la gente joven de Estados Unidos En España O sea En Europa no valió para nada Pero en Estados Unidos Yo creo que sí Tampoco es que se A ver Es como en Special Edition No se publicitan como un iPhone Así se vende Como el nuevo iPhone Se publicitan como un iPhone Ahí entre medias Yo creo que sí Que Yo Yo incluso yo Yo me compro un iPhone Este El S Un teléfono 4 pulgadas Que puedo manejar perfectamente Con una sola mano Yo creo que sí Y esto de que el 5C Fue un fracaso Un fracaso Ha sido el Apple Watch Que de cada 4 que lo compran Dos lo devuelven Eso sí que ha sido un fracaso Pero el iPhone 5C Yo no le he oído ningún fracaso En Europa no triunfó mucho Pero yo tampoco le he oído ningún fracaso Vamos con la siguiente pregunta La hacía Raúl Hernández ¿Qué te parece la polémica Entre el camionero Git Y Foro Insider? Me parece que se han pasado 20 pulos Y además no lo rectifican Dale like para que lo vea He cogido esta pregunta Porque también estaba yo Un poquito involucrado aquí Y a ver Que quiero comentar un par de cositas Vale Eh La polémica realmente No es tal A ver La polémica es que Habéis dado algún tuit Que se ha pasado Tampoco quiero meter en mente En temas personales Que se ha pasado A los de la iglesia Con Tolo No le demos más importancia A esto A ver En el foro Les le metieron un poquito caña De hecho pusieron un vídeo mío Diciendo ¿Qué opináis sobre este? Y me metieron un poquito caña Ya no A ver El Foro Insider Son unos cuantas gente Y es muy difícil Organizar una página web Con un foro Y con muchas cosas Y a veces se te escapan cosas Sí que tendrán que filtrar Un poquito más los contenidos En el moderador del foro Y decir Oye No se puede insultar a la gente ¿Vale? Tú puedes opinar una cosa Y yo puedo opinar otra Y tu opinión Es tan lícita como mi opinión O sea Ni tu opinión es mejor que la mía Ni la mía mejor que la tuya ¿Vale? Entonces Me dijeron Si te están diciendo esto En el Foro Insider No voy a entrar yo A preguntar Tontería De hecho tengo anuncios Tengo con ellos O sea Yo no tengo ningún problema En el foro Hay alguien que es un fanboy De algo Y yo Critico una cosa Y tú eres un no sé cuánto Tienen que mover un poquito El foro Y decir Oye No podéis insultar a la gente ¿Vale? Pero por lo demás Son piques Y Yo es que no No le O sea Es que yo no he seguido O sea Yo vi que En los comentarios Pero yo tampoco me pongo ahí A seguir la vida de la gente A cotillar A ver Ahora le he dicho este Y este lo ha contestado No tengo tiempo yo Para estar con esas tonterías Yo creo que No hay que den importancia A estas tonterías Esto Ahí es un foro Que la gente es muy fanboy A ver El problema de Tanto de Microsoft Insider Es que están muy basados En la marca de Microsoft Y si Microsoft Hace una cagada Porque las hace ¿Vale? Están un poquito ahí Que no puedo decir Esto es una mierda O sea Yo cuando vi Que cosas de Windows 4 no me gusta Dije Esto es una porquería Esto es una mierda Y ellos están como Siempre excusando Yo he estado en un foro con ellos En un podcast de estos En un Estos que son los domingos En directo con ellos En un directo Y siempre están como excusando Ni el más fan de Android Bueno Excusa tanto Android Ni el más fan de Apple Excusa tanto Bueno así Los de Apple A veces se excusa por una excusa de Apple Como que hay cosas que hacen mal Y dice Pero mira Carles grandes Como siempre Yo veo con esta pregunta Carles grandes Como Apple 5x1 Y Senacode Cuando Hay foro a hacer alguna cosa mal La critican Y le meten caña Yo en Microsoft Insider Veo que critican poco Poco a A Microsoft Están como Tienen un comentario Un poquito sesgado Tienen que criticar Un poquito más Pero bueno Cada uno te lleva su canal Como le dé la gana Y en sí No le demos importancia Esto es Twitter Esto No le demos importancia Queremos tener un poquito de foro Yo Bueno que hagan lo que les dé la gana Si es su canal Y estoy yo preguntando Que haga la gente Que haga lo que les dé la gana Cada uno Y estoy diciendo Que se insulten Si quieren Te insultan a través de un mensaje Es que es tontería Yo tengo mi familia Estoy en mi rollo Eres un gilipollas Y ya Pues muy bien hijo mío Tómate un chupachus Y vete a costar Gracias Vamos con la siguiente pregunta Alex Aparicio Martino Nos pregunta ¿Crees que merece la pena Comprarse el Samsung Galaxy 7 Edge En vez del 7 Con la diferencia de precio que hay Pues nada La curva queda muy bonita Pues a ver No es la curva Tiene el mejor pantalla Más grande Más batería Más batería Y más pantalla Para ver multimedia Para ver contenido multimedia Y poco más Vale Poco más Eso Y la curva A mi la curva no me gusta ¿Por qué? Porque tocas así Y con esto Tocas la pantalla No me tocas la pantalla O sea soy yo el tonto Aquí lo que me gusta Es cuando yo digo una cosa Y dices A mi no me pasa Digo joder A todo el mundo le pasa O sea solo me pasan a mi Las cosas malas Me compro Me pillo el 6SP El Huawei SP Nuevo de caja Lo abro yo Y viene sin un cable ¿Solo te viene a ti sin el cable? Pues mira bien Joder no Mira bien no El que viene sin un cable ¿Tú tienes el dedo muy corto? No El dedo del pulgar No llega arriba Si tú haces así Si que te llega Pero ya has movido la mano Sin mover la mano desde abajo No te llega Porque el dedo del pulgar Es el dedo más corto O sea que no llega Pero bueno Si quieres más batería Y más pantalla El S7 Que ya me estoy encendiendo Yo con gilipolleces Vamos con la siguiente pregunta Le hace Anime Addiction Y dice Oye amigo Tengo un Microsoft Lumia 532 Me está yendo muy bien Pero quiero dar un pequeño salto ¿Me podrías decir algún Lumia Que tenga memoria de RAM Como para juegos Aplicaciones pesadas No importa si tiene cámara mala O estética fea A ver El tema es que casi todos los Lumias Tienen 1GB de RAM Tienes que irte al Lumia 930 Tienes que irte al Lumia 1520 A los Lumia 950 Yo te recomendaría 930 Esta tontería 930 Yo Vale Vamos con la siguiente pregunta Que le hace Aitor M Hola Miguel Ante todo Muy buen canal Sigue así Mi pregunta es ¿Qué prefieres Que tenga buen software O que tenga un buen hardware Muchas gracias Y un saludo Yo que tenga un buen hardware Y me diréis Ya pero si es que yo tengo Un buen software El software siempre puedes cambiarlo Siempre puedes Me refiero a que Imagino que estás hablando de Android Siempre poderás meterle Rutearlo Poner el Nova Launcher Imagínate que te doblas un teléfono Que es un pepino Pero tiene una capa Una capa súper abrasiva De estas que son chinas Que dices tú Es que no la veo Le metes el Nova Launcher Y a correr Lo ruteas y le pones Android Stock Y a correr O sea que siempre Tienes opciones Pero bueno Si la cámara es mala Que bien va el software Que la cámara es mala Que fluido es el Android Stock Si pero es que tengo 512 MB de RAM Yo siempre hardware A tope de hardware Y luego yo ya El software lo vi modificando A mi estilo Vamos con la siguiente pregunta Que la hace Emidm-1987 Buena fecha 1987 Esta fecha Tengo yo bastante recuerdo De esta fecha Tenía 9 años yo Hola Miguel Gracias por tu trabajo Mi pregunta es La siguiente ¿Crees que Samsung Terminará por abandonar Android Y apostará por Tizen En el Smartphone De esta manera Podría casi generar Un ecosistema Como lo hace Apple O Microsoft Un saludo Pues yo creo que Ese es el paso De Samsung Los relojes de Samsung Salen con Tizen Siempre sacan Alguna cosa Salen con Tizen Tienen teléfonos Algunos con Tizen Ya han puesto Su propio procesador El Exynos Porque antes decían Bueno Para que actualice Android Lollipop Todas las actualizaciones Tienen que Actualizar mejor Con el Xenodragon Si ellos ponen Su propio procesador Y su propio Software O sea Tizen Pues actualizarán Cuando yo les dé la gana Y luego Que tu no te vas a dar cuenta Porque como te meten La capa Todo tu tiz por encima Tu dices Yo lo veo igual Y como permite Instalar aplicaciones APK O sea El usuario no se va a enterar O sea Si mañana cambian El usuario sigue igual Se compra un Samsung El S7 El S8 El S9 El S10 El S que sea Y dirá Es que ya no tiene Android Y ahora tiene Mira ahí está el BQ Que no tiene Android Que tiene el BQX5 Tiene Cyanogen Y la gente No se entera La gente no lo sabe Y no controla Yo creo que ese es el paso Que van a hacer Que van a hacer Cambiar el ecosistema Están haciendo El transbase Algún teléfono Lo que pasa es que Que salgan teléfonos con tizel Como han caído muy baja Tendrán que darle un empujones Y sacarlos con gama alta Pero bueno Poco a poco Yo creo que ese es Esa era la última pregunta Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme aquí en los comentarios Las siguientes preguntas Para el siguiente info-responde Y ya sabéis chavales Como siempre Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego Chauo Gracias.